Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos ocuparemos de las lógicas no clásicas y en particular de una muy reciente y que la mayoría de nosotros no conocemos. Se trata de la lógica erotética. Erotein, erotao, en griego, significa preguntar, formular preguntas, interrogar. Por tanto, la lógica erotética, una de las lógicas no clásicas, es la lógica de las preguntas que nos va a permitir descubrimientos sorprendentes. La lógica erotética manifiestamente es una lógica no clásica porque se establece un muy fuerte contraste en el siguiente sentido. Como sabemos, la lógica formal clásica, que admite varios nombres, por ejemplo, la lógica simbólica, la lógica matemática, la lógica inferencial, la lógica de predicados, la lógica proposicional, nos dice que trabaja esencialmente con un tipo de lenguaje. Existe en la sociedad y en el mundo muchos tipos de lenguajes, pero la lógica formal clásica se concentra en uno y es lo que propiamente se denomina el lenguaje proposicional. El lenguaje proposicional, en términos formales, es S, es P, la mujer es hermosa, el perro está en la calle, la comida es deliciosa y así sucesivamente. De suerte que, dice la lógica formal clásica, debemos concentrarnos en el lenguaje proposicional porque sólo en ese lenguaje acaece verdad, es decir, podemos saber si Juan es alto, si María es hermosa o no. Verdad acaece en el lenguaje proposicional que es cuando juzgamos algo de alguna cosa en general. La lógica erotética nos permite reconocer que no es cierto ni es necesario que una pregunta conduzca a una respuesta para obtener verdad o para obtener un juicio o algo. Hay preguntas que implican otras preguntas. Hay preguntas que abren a otra serie de interrogantes y a través de ellas vamos descubriendo otros tipos de verdad. La lógica erotética se encuentra en estrecha relación con, inmediatamente, con otras lógicas no clásicas que hemos venido presentando en algunos de estos programas. Por ejemplo, con la lógica de la ficción. Vemos explicaciones y relatos, lógica de la ficción, a través de formulación de preguntas y de preguntas abiertas. Por ejemplo, con la lógica epistémica, que es la lógica de las creencias. Las creencias humanas se fundan en ocasiones en preguntas y las creencias humanas conducen a preguntas. Y tres, con la lógica dinámica, que es la lógica del cambio. Entonces, las creencias humanas permiten cambios a través de preguntas que van permitiendo otras explicaciones u otros relatos. Podemos reconocer que el mundo social se construye también a través de preguntas, en ocasiones principalmente a través de preguntas y no únicamente a través de respuestas. Es mucho más sutil esta línea de análisis y adicionalmente podemos entender que hay mayor complejidad en el proceso de comunicación humana y en la construcción del mundo con preguntas. De manera puntual, en ciencia en general, esto es lo que se denomina como problemas abiertos. Hay una variedad de problemas abiertos. Por ejemplo, el origen del universo, la forma del universo, por ejemplo, los comportamientos humanos que se salen de normas o de reglas y la lista sería verdaderamente profusa. La ciencia fundamentalmente se funda no en respuestas o en soluciones, sino en problemas y en preguntas. Y las más apasionantes de todas son las preguntas o mejor, los problemas abiertos. La lógica erotética, una de las lógicas no clásicas, nos permite ampliar enormemente la complejidad del mundo, de la sociedad, del universo. A ustedes, por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.